El Cántico de las Criaturas, de San Francisco de Asís. Altísimo y Omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor, y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen, y ningún hombre, es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente, en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día, y nos iluminas. Y es bello y radiante, con gran esplendor, de ti Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna, y las estrellas, en el cielo las formaste, claras y preciosas, y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire, y la nube, y el cielo sereno, y todo tiempo, por todos ellos, a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre, y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce diversos frutos, con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan, por tu amor, y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados, los que las sufran en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente, puede escapar. Hay de aquellos, que mueran en pecado mortal. Bienaventurados, a los que encontrarán tu santísima voluntad, porque la muerte segunda, no les hará mal. Alaben y bendigan, a mi Señor, y denle gracias y sirvanle, con gran humildad.